Es necesario hacer varios recuentos para que usted comprenda cómo Leonel Fernández pretende dar con un puño en la mesa y parar en seco a Danilo Medina sin que eso sacrifique la alianza. A Leonel se le hizo una propuesta, inicialmente fue Danilo, luego vino la carta aquella de Jaime David Fernández Mirabal en la que citó a Willy Brandt para sugerirle a Leonel Fernández que ceda y que coloque él un candidato vicepresidencial de su partido y que el candidato presidencial sea Abel Martínez. Ustedes saben que Rafael Albuquerque respondió por parte de la fuerza del pueblo diciendo categóricamente que el candidato tenía que ser Leonel, como candidato presidencial. Perfecto. Pero Danilo Medina agregó que si no se cedía en ese aspecto debido a que él quedó en tercer lugar y su partido, el PLD, quedó en segundo en las votaciones, pues entonces la alianza no iba a seguir. Que la alianza se iba a disolver y que cada cual se fuese por su lado. Es evidente que esta maniobra cumplía con dos objetivos. El número uno es exponer a Leonel Fernández y que se repita en las elecciones presidenciales lo que ocurrió en la municipal, en donde su partido, la fuerza del pueblo, quedó en un debilitado tercer lugar. Para finalmente deshacer el mito de Leonel como eterna promesa de volver al poder. Pero lo segundo también, dado que Danilo Medina no tiene sucesión en el poder porque ningún hijo biológico de él aspira a un cargo electivo, pero Leonel sí. Y él se diría, lleno de resentimiento, si Leonel tiene sucesión y yo no, la conclusión lógica y justa tiene que ser que él tampoco la tenga. Y si yo deshago la alianza, el poder va a aplastar a Omar Fernández, quien cargará con su primera derrota. Esa es la ecuación completa de Danilo Medina. La carta de Jaime David fue un eco. Que hay quienes dicen que esa carta no la hizo Jaime David, sino que esa carta la escribió el propio Danilo Medina. Pero bueno, yo no sé de eso. Pero lo cierto es que otras voces, otras voces comenzaron a sumarse a esa petición de que Leonel Fernández tenía que ser quien aportase el candidato vicepresidencial y dejar entonces que Abel Fernández fuese el candidato definitivo de una alianza presidencial en primera vuelta. Abel lo tienen embobado con el tema de que él se la jugó por Leonel, se sacrificó por él y desafió a Danilo Medina siendo presidente del partido y del país en el 2019 con el tema aquel del algoritmo y todo eso. En donde finalmente, como usted sabe, el candidato terminó siendo Gonzalo Castillo. Dicho todo esto, voy al punto de hoy. ¿Cómo Leonel se zafa de todo esto? Ya hemos hablado de que se le puede devolver la moneda a Danilo Medina y colocarlo a él en el lugar que él pretende colocar a Leonel, básicamente renunciando a Leonel Fernández a seguir en la contienda de cara a mayo y dejando solo al PLD, que seguramente será finiquitado. Pero hay otro aspecto y es, digamos, la primicia que comparto con ustedes. ¿Cuál es el mensaje? Simple. respetar el pacto. Leonel Fernández está exigiendo respetar la alianza porque el compromiso, y aquí estoy citando, o casi citando, el compromiso de ir aliados a las elecciones congresuales no estaba supeditado a los resultados de las municipales. Punto número uno. Punto número dos. Nunca se habló de que el que quedara en tercer lugar en las municipales tenía que apoyar entonces al candidato presidencial del partido que quedase en segundo lugar en las elecciones de mayo. Nunca se habló de eso. Lo que hasta ahora se ha palabreado, punto número tres, es la posibilidad de ir con una candidatura presidencial conjunta en mayo y para tales fines nunca se habló de tomar como parámetro las elecciones municipales. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que Leonel y la fuerza del pueblo lo que están aludiendo es que si se deshace la alianza, si se desconocen los compromisos a nivel congresual, simplemente se estaría faltando a la palabra. Simplemente se estaría quebrantando un compromiso adquirido en donde los resultados de las elecciones municipales no tenían absolutamente nada que ver, no eran ni vinculantes ni determinantes. Esto es un golpe sobre la mesa con el cual Leonel Fernández pretende apostar a que no sea necesario dar el paso drástico, que son dos. Uno es o retirarse de la contienda, punto uno. O el otro es, sencillamente, jugársela con la carta de la nulidad de las elecciones. Y yo pregunto aquí, ¿qué es lo que está pasando fuera que Leonel Fernández está dispuesto a correr un tan alto riesgo en aras de volver al poder? ¿Es que acaso el doctor Leonel Fernández se ha cogido aquello de la historia en serio? Entiéndase, cerrar su ciclo histórico, aquella oportunidad que él le pide al país para irse por la puerta de adelante, en grande, prometiendo que no volverá a cometer aquel error, que no será tan permisivo ya con sus funcionarios. No sabemos. Eso solo lo sabe Dios y el doctor Leonel Fernández. ¿Qué compromiso económico de poder hay por ahí que obliga al doctor Leonel Fernández a persistir? Esto no es ya por el tema del PRM. Esto es porque se trata de un hombre que fue tres veces presidente y que honestamente yo pensé que él iba a preservar ese récord de 3-3. Yo dije, no, pero es que en el 2020 él no puede ir. Él no puede manchar su récord así tan alegremente. Un de 4-3. No, usted está perfecto. Usted está de 3-3. Tres veces aspiró, tres veces se le dio. Ya déjalo ahí. O un escenario en donde las cosas sean tan, pero tan favorables. Esas elecciones del 2004 deformaron la realidad para Leonel. Fíjense como ahora Leonel en aras de volver al poder recurrió al mismo lenguaje que lo llevó al palacio de nuevo en el 2004. Aquello de quién subió esto, quién subió aquello, el tema de ir a los supermercados. Todo eso, amén de que la gente tenga hambre, etcétera, en fin. Amén de que comer sea primero, pero amén de esa realidad. Cuando la gente vio eso, una gran parte de la población no pudo evitar recrear al Leonel del año 2004 y sentir entonces que el gran líder, al menos en tema de comunicación política estaba desfasado. Yo no digo que Leonel Fernández intelectualmente no se haya actualizado. No, no digo eso. Digo que políticamente el hecho de que él haya recurrido a esa campaña de quién te subió esto, quién te subió aquello, como si estuviésemos en el 2004, como que si Luis Sabinader es Hipólito, eso no le ayudó. Eso lo que hizo fue vendernos la imagen de un hombre que está perdido en el tiempo. Oigan bien, un hombre que está perdido en el tiempo. ¿Quién? Oh, Leonel Fernández. Señores, así están las cosas. Leonel está exigiendo que se respete el acuerdo. Y si ese acuerdo se respeta, entonces, en efecto, la fuerza del pueblo y el PLD más el PRD irán aliados a las elecciones congresuales. Y ahí, pues ya al menos Omar Fernández tiene una mayor posibilidad de plantarle cara a Guillermo Moreno con todo y los recursos del Estado. Omar tiene cierta ventaja en el hecho, una ligera ventaja en el sentido de que en el propio PRM no todo el mundo está contento con la presencia de Guillermo Moreno. Hay gente que entiende, que asegura que Guillermo será el presidente del Senado durante no menos de dos años y no quieren revivir lo que pasó o el trago amargo que tuvieron que probar con Eduardo Estrella. No quieren revivir eso, señores, bajo ninguna circunstancia. Entonces, ahí hay algo, hay algo ahí de, digamos, de luz para Omar Fernández. Pero Leonel, Leonel está exigiendo que se respeten los acuerdos porque, ya en la parte final, en síntesis, lo que pasó en las municipales no es ni vinculante ni determinante de cara a que se respete lo acordado en la alianza. Gracias por llegar hasta la parte final de este capítulo. Por eso, suscríbete, activa la campanita, comparte estos contenidos, coméntalos y en pie para el próximo. Hice un análisis respecto a ese tema también, hablando de que evidentemente aquí se está armando una batalla por la nominación presidencial de cara a dos mil veintidós, adelantada. Carolina y Collado se han adelantado en ese sentido. Pero lo que yo destaco no es que se hayan desesperado, porque real y efectivamente todo lo que tiene un proyecto presidencial tiene que empezarlo con tiempo. Yo lo que veo aquí es la división eminente que va a haber dentro del PRM. Y lo proyecto a que inteligentemente se supone que debieron esperar a después de mayo. Pero están trazando distancias a partir de ahora. Y yo entiendo que eso se obedece a que Dami Collado se siente acorralado. Se siente acorralado y no por la estrategia de hacia afuera, sino por él mismo. Que ahora se dio cuenta que cometió un error. Y el error fue cuando se dejó convencer de alguna manera de que lo que más le convenía para su proyecto presidencial era apoyar a Carolina. Todo el mundo aquí, hasta el que menos sabe de análisis político o de política electoral estratégica, llegaba a la conclusión de que a David no le convenía que Carolina ganara. Que lo que más le convenía para su proyecto presidencial era una derrota de Carolina en la capital. De alguna manera a David lo convencieron de lo contrario. Y él, evidentemente, no representó ningún obstáculo para Carolina. Carolina ganó contundentemente con más de un 60%. Entre otros bemoles, pero ganó Carolina. Ahora, Carolina hizo inteligentemente, sí hizo lo que debe hacer políticamente hablando. Y es que marcó su territorio y está diciendo a cuatro vientos que ella es la líder de la capital. La líder de esta bastión electoral, que es una punta de lanza para cualquier aspirante presidencial, no importa el color del partido. Al collado verse en esa dificultad, está ponderando lo siguiente, desde mi punto de vista. De, bueno, de cara a don Luis 28, luego de mayo, si el presidente Mirader se reelige, ¿quién será el siguiente? ¿Cuál es el próximo paso? Y él llegó a la conclusión, indefectiblemente, de que si el presidente Luis Abinader va a tener que inclinarse por uno, que no sea su delfín, Carolina lleva ventaja. Porque Hipólito Mejía representa para el PRM y para el presidente Luis Abinader, políticamente hablando, mucho más que David, ¿no? Entonces, al David darse cuenta de eso, que como estoy lejos con Carolina, de que el presidente se podría inclinar más hacia Carolina en un eventual proyecto presidencial para el 28, que no fuera su delfín, entonces él ha tomado la decisión de marcar territorio independientemente del presidente Luis Abinader. Y digo independientemente de, porque esta respuesta en este periódico, donde David Collado destaca los votos fríos y no los porcentajes, se alinea sospechosamente con la oposición. ¿Por qué ha mantenido la oposición? Bueno, independientemente de que usted vea que el PRM barrió, que obtuvo el 77% de los puestos electivos en las municipales, si usted busca los números fríos, el PRM tuvo 1.800.000 votos y la alianza rescate-rede tuvo 1.500.000. La diferencia fue entre 100 y 350.000 votos. ¿Verdad? Y David decir, bueno, no se lleven del porcentaje de Carolina, sino vámonos a los números fríos. Yo obtuve 277.000 votos y ella solamente obtuvo 202.000. Le está diciendo, ¿verdad? No solamente a Carolina, sino al PRM. Atención, presidente de la República, yo represento una diferencia que puede dar al traste con su victoria en mayo y que puede ser significativo, no para mayo, porque no creo que David intente hacerle un daño al presidente del mayo, sino para el 2028 al PRM. Miren, yo represento un sector económico importante, yo represento un número significativo electoralmente hablando, y si usted tiene 1.800.000 y la oposición tiene 1.500.000, si yo me voy para la oposición, ¿cómo estaría el asunto electoralmente hablando? Estaría parejo, yo represento eso. Puede que Carolina representa un chismán, pero yo represento eso. Entonces, aquí, ganar es ganar, lo demostró el PRM. Con mucho con poco, el que tenga un voto más, gana la oposición. Entonces, esta batalla por la nominación presidencial que arranca paralelamente con la reelección del presidente, porque estamos hablando de que en tres meses, en 80 días, el presidente va a unas elecciones a medirse en el pueblo. Y en estos últimos 80 días, lo que vamos a estar viendo es un enfrentamiento mediático entre Carolina y David Collado con miras al 28. O sea, que para ello, estas elecciones pasó en 2024. Tanto Carolina como David Collado están en el 28. Y estamos hablando de Carolina Mejía, por ejemplo, que acaba de ser reelecta alcalde de la capital y que muchos de los argumentos de las personas que no están de acuerdo con su gestión es que ya tenía esto abandonado. ¿Qué ustedes creen que va a hacer ahora a partir de que está en campaña para el 2028? Y hay unas variables interesantes que se están planteando en el escenario. Como bien decías, Luis Abinader no le conviene que tengan esta disputa tan temprano porque no han pasado las elecciones presidenciales. Él necesita la mayor cohesión posible dentro del PRMismo. Y también hay otra cosa. No puede mostrar tan temprano que ninguno de ellos dos son sus favoritos. Lo ideal para Luis en el mundo de Luis Abinader es que Raquel Peña sea la candidata, sea su delfín. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40, 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 30 6 1 3 5 6